¡Chumas! ¡Chumas! ¿Qué fue de la hija de Kiko, del Chavo del Ocho, está atravesando esta difícil situación? Donde me comentaste y me preguntaron, ¿es tu papá? Y mil fotos con mi papá. Carlos Villagrán, actualmente de 79 años, quien a lo largo de más de 5 décadas ha interpretado al icónico niño de cachetes inflados, Kiko, y que se ha caracterizado por frases como, ¡Chusma! ¡Chusma! ¡Puf! Actualmente atraviesa una difícil situación familiar, pues una de sus hijas, Vanessa, ha revelado que le diagnosticaron cáncer. A través de sus redes sociales, Vanessa reveló, el 6 de junio me diagnosticaron cáncer, vi como 6 oncólogos. Refirió que ya fue sometida a dos cirugías y señaló que actualmente se encuentra recibiendo quimioterapias para tratar de erradicar dicha enfermedad. Pese a lo que implican las quimioterapias, Vanessa Villagrán se mostró positiva y aseguró que dentro de lo que cabe, está bien. Asimismo, agradeció todo el apoyo que ha recibido de sus seres queridos. Hay que recordar que Carlos Villagrán estuvo casado primero con Silvia Salinas Aguirre. Su segunda esposa fue Graciela Rivera y actualmente su pareja es María Rebeca Palacios Lárraga, a la que conoció en un sitio de citas en internet hace más de 10 años. Es padre de seis hijos, Paulo, Silvia, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa, quienes han sobresalido como influencers, músicos, diseñadores y en el ámbito político respectivamente. En los últimos tiempos, Vanessa es la que más ha llamado la atención, quien con 40 años es madre de una niña de 12 años de nombre Scarlett y de otra llamada Sarah, quien lamentablemente falleció. Vanessa utiliza sus redes sociales para rendir una especie de homenaje a su famoso padre, a quien también se encarga de representar desde hace algunos años. Además, ha aprovechado su belleza para incursionar dentro de la venta de contenido exclusivo en OnlyFans, aun cuando su padre confesó no estar de acuerdo con la decisión de su hija. Sin embargo, la respetaba, pues ya era una mujer de 40 años de edad. Cabe mencionar que Carlos Villagrán, a inicios de este 2023, anunció que había llegado el momento de decirle adiós a todo el mundo, pues por su edad, por respeto a él, quería retirarse dignamente e irse a conocer Europa en compañía de su actual esposa, pues aun cuando ya tiene 79 años, aún puede valerse por sí mismo. Por favor, te quiero mandar las gracias por este poñequito, que soy lo mejor de lo mejor, y por favor...